¡Suscríbete al canal! ...con los diferentes planos, los más usados, los clásicos. Pues bueno, vamos a hablar un rato. ¡Venga! Pues sí, para comenzar es el plano general. El plano que nos sitúa en el lugar donde nos encontramos y que de una forma clara nos muestra la situación. Entonces este es el plano que nos indica qué es lo que está pasando y en dónde estamos. El siguiente plano es el plano completo y pues bueno, como su nombre lo dice, se retrata a la persona o al objeto por completo sin cortarle nada y normalmente está a los límites de la fotografía también. El siguiente plano es el plano western o americano y en este se retrata la mayoría del cuerpo pero a partir de la rodilla para que los cowboys pudieran desenfundar su pistola. El siguiente plano es el plano medio y en este se retrata al personaje a partir de la cintura. Este es el plano medio, solamente la mitad del cuerpo. El siguiente plano es el plano medio corto y bueno, es uno de los planos más clásicos para retrato a partir del pecho y bueno, es una fotografía un poco más íntima, más de detalle. El siguiente plano es el plano más clásico de retrato es el primer plano y este abarca a partir de los hombros los hombros, el cuello y el rostro. Este es el primer plano. El siguiente plano es el primerísimo plano y en este se enfoca principalmente en la expresión del rostro y en el retrato en sí mismo, la esencia misma del retrato. Hay otro tipo de tomas que me gustaría incluir también que es el picado que es viendo hacia abajo al objeto y el contrapicado que es lo opuesto viéndolo hacia arriba. Entonces con estos completamos las tomas básicas que normalmente se utilizan en fotografía y en video también. Bueno, entonces esperamos verlos pronto por acá en el canal con un nuevo video y un abrazo.